La biblioteca ofrece el servicio de préstamo interbibliotecario a todos nuestros profesores, investigadores y personal de la Universidad de Navarra, a través del cual se pueden solicitar los documentos que necesiten y que no tenemos en nuestra colección de manera fácil, rápida y gratuita. Únicamente necesitas tener una cuenta de la Universidad y estar dado de alta en el servicio de préstamo interbibliotecario para poder realizar una petición. La Universidad de Navarra